Establecido como uno de los espacios de mayor trascendencia en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el herbario forestal se destaca por ser el escenario que cuida uno de los patrimonios más importantes de la nación. Bueno, el herbario forestal es una de las dependencias más importantes que tiene nuestra universidad y el Distrito Capital, teniendo en cuenta que allí albergamos la mejor colección o una de las mejores colecciones de árboles y de plantas leñosas que se tiene en el país. Adicionalmente, es también el repositorio de una muestra muy importante de plantas del Distrito Capital y de zonas poco exploradas, como por ejemplo el Chocobio Geográfico, la Amazonía, una colección muy importante de plantas del Piedemonte, Llanero, de la Orinoquia, que hacen que nuestra colección sea un referente a nivel nacional e internacional. Asociado a la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el herbario comenzó su vida institucional desde el año 2002, luego de varios años de funcionamiento como unidad académica del Proyecto Curricular de Ingeniería Forestal. Su nombre, Gilberto Emilio Maecha Vega, se da en honor al distinguido docente, quien fuera su fundador y colector de la mayoría de los especímenes de la colección. El herbario forestal también cuenta con una colección de frutos, tenemos una colección de semillas, hay también un, recientemente venimos trabajando en la implementación de un banco de tejidos, en el cual podemos tener acceso al ADN de las especies, que digamos que es un plus importante para el futuro, tener un banco de ADN de todas nuestras especies forestales, y es también una fuente de información relacionada con aspectos socioculturales, como el uso de las plantas, el nombre común de las plantas en las diferentes zonas del país, que puede llegar a servir para mañana documentar y trabajar en procesos de recuperación de áreas degradadas, saber qué especies hay en los sitios, saber qué uso se le daban a esas especies, teniendo en cuenta pues la pérdida enorme y gradual de cobertura forestal que se ha tenido en el país, derivado de procesos de deforestación y cambio de uso del suelo. Entonces son también las colecciones biológicas como el herbario fuente enorme de información para poder llegar a satisfacer esas necesidades de rehabilitación y restauración de los ecosistemas de Colombia. Consultado por cientos de investigadores en Colombia y el mundo entero, el herbario, además de abrir sus puertas desde la sede El Vivero en Bogotá, hoy cuenta con una moderna base de datos que permite almacenar, mapificar y usar la información de los especímenes de la colección que en este momento tiene más de 44 mil ejemplares botánicos. Es una de las secciones de las unidades académicas más importantes que tiene nuestra universidad, teniendo en cuenta que tenemos el soporte de nuestra biodiversidad vegetal, tenemos alrededor de 44 mil ejemplares botánicos que tienen representación en todo el país, una muestra representativa de flora de nuestro país. Actualmente la colección cuenta con más del 95% de los ejemplares sistematizados, tenemos una página web donde cualquier usuario puede entrar y conocer las colecciones que nosotros tenemos acá, lo que hace que efectivamente tengamos una visibilidad importante no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La Ud Estéreo